Música Bueno, mirad a vuestro alrededor y observadlo muy bien. Esta es una de las habitaciones de la casa de Joaquín Sorolla y es importante que os fijéis bien porque está prácticamente igual que cuando él vivía aquí. ¿Para qué creéis que usaba esta habitación? Para dormir, ahí hay una cama. Esa cama guarda un gran secreto. Si os fijáis, hay una biblioteca dentro y así Sorolla podía descansar y leer también. ¡Hala! En ella Joaquín Sorolla guardaba muchos de los libros de sus viajes por todo el mundo. Aquí Sorolla guardaba muchas cosas que coleccionaba a lo largo de toda su vida y hay muchas. ¿Veis alguna? Las mariposas. Y una bola del mundo. ¿Y si os ocurre para qué otra cosa podría usar esta habitación? Hay muchos cuadros. En la mesa hay pinturas. Muy bien, este es el taller del pintor. Aquí pintaba los retratos y terminaba los cuadros que pintaba afuera. Ahí hay un montón de pinceles. ¿Y para qué creéis que necesitaba tantos pinceles? Pues uno para cada color. Puede ser, pero si os fijáis, los pinceles son de diferentes grosores. Así, según la pincel a la que quisiera dar, usaba uno u otro. ¿Os habéis fijado que también hay muchos caballetes? Ahí hay uno muy pequeño. Sí, es una caricatura que le hicieron a Sorolla. Además, si miráis al techo, veréis una gran ventana que Sorolla pide que se la hagan para que entre mucha más luz natural. Para él era importantísima esa luz. Bueno, ¿hay algún cuadro en esta sala que os llame la atención? Ese. Bueno, este cuadro es muy especial. Se llama El paseo a orillas del mar. ¿Sabéis por qué es tan especial? En ese cuadro aparecen la mujer de Sorolla, Clotilde, y su hija mayor, María. ¿Qué te ha llamado la atención de ese cuadro? Que van elegantes. ¿Y vosotros vais también vestidos a la playa? No. Es que este cuadro se pintó hace mucho tiempo, hace más de 100 años, y las costumbres han cambiado. ¿Habéis visto de qué color son los vestidos? ¿Blancos? Sí, son blancos. Pero si os fijáis, no son de un blanco puro. Hay pinceladas rosas, azules, marrones... Es la forma que tuvo Sorolla de mostrar los reflejos en los vestidos y en las sombras. ¿Os habéis fijado de qué color es vuestra sombra? Gris. ¿Estáis seguros? Vamos a fijarnos en las sombras de Clotilde y de María en la arena. Son de muchos colores y sobre todo marrón. Claro, porque la sombra siempre va a tener algo del color que tiene debajo. ¿Y qué más os llama la atención de este cuadro? Que ese día hacía mucho viento. Sí, porque se están sujetando los sembreros y porque se mueven los vestidos. ¿Y con ese efecto no os parece que los personajes se están moviendo dentro del cuadro? Sí. ¿Os apetece seguir con la visita? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!